¿Cómo estás, mi querido Javier? Qué gusto verte. ¿Cómo has estado, Mano? Igualmente muy bien, muy bien, dándole COVID free hasta hoy, entonces ahí vamos bien. Wow, qué bueno, ¿no? Y tú eres de los que yo he visto que no te has guardado. Pues mira, no he salido a lo wey, esa es la parte importante, he salido a lo que necesito, pues he estado viajando en toda la pandemia unas cuatro o cinco veces, pero bien, o sea, bien. Y ahorita vengo llegando de Las Vegas y dije, no, aquí ya me voy a infectar, nada, cero, negativo. Oye, ¿a qué vas a Las Vegas? ¿Qué ocurre en Las Vegas? ¿Una feria de tecnología o qué ocurre en Las Vegas? ¿A qué vas? Cada año hay una feria que se llama CES, que es el Consumer Electronics Show, lleva haciéndose cincuenta y tantos años, creo que cincuenta y tres por ahí. Primero era en Nueva York y la cambiaron hace como unos veinticinco años a Las Vegas y es la feria de tecnología más importante. ¿Es la más mundial? O sea, es como para nosotros de esos festivales de cine como Cannes, Berlín, esa es la de Las Vegas, esa es. Es la más importante, así es. Oye, a ver, bueno, pues estoy empezando, estoy como quien dice, empezando por el final, pero a ver, ahorita que lo tienes fresco, güey, ¿qué viene? ¿Qué hay? ¿Qué te sorprendió? ¿Todavía hay algo que te sigue volando la cabeza, güey? Así que digas, güey, vengo de Las Vegas y... Sí, no, sí, mira, este asunto de las ferias ha ido cambiando radicalmente, ¿no? Porque hace muchos años, muchos, muchos, no sé, treinta años por ahí, las compañías se esperaban a las ferias para anunciar sus lanzamientos, ¿no? Entonces, pues un poquito como un festival de cine, ¿no? Me imagino, no, yo no conozco el mundo del cine, pero esperabas a que fuera el festival para lanzar tal vez tu última producción o algo así. Y ahora ya cada quien hace lo que quiere, a la hora que quiere, en donde quiere. Entonces, ya la feria como tal no es un semillero de lanzamientos masivos, sin embargo, es un lugar donde está todo concentrado y te sirve tú como visitante ir a conocer todo lo nuevo. Ahora, ojo, esta feria es una feria cerrada, es una feria de negocios, no está abierta al público, es nada más para la gente que está, digamos, en la industria, prensa, obviamente, y de ahí que no venden nada. Mucha gente me dice, ¿qué compraste en la feria? No, no se vende nada, es pura exhibición. Y en esta edición 2022, muy diferente a todas las demás, porque hubo como un 30% de la gente que normalmente va, destacado, así que digas, el producto estrella, no, hace años que no hay un producto estrella. Ahí son varios productos que te llaman la atención, y uno en particular que sí me dejó como, es un androide que presentó una compañía inglesa, bueno, creo que está en Inglaterra, y es un humanoide, es un androide, en donde lo destacable es que ahora ya le metieron muchísimas facciones, perdón, muchísimas expresiones faciales. Entonces, tú lo ves de cerca, y así, no sé, a un metro, y obviamente es de plástico, pero sí ya mueve, digamos, todo lo que tiene que ver con la cara, mueve, por supuesto, habla, es decir, mueve muy bien la boca, la mandíbula, hace expresiones como así, como frunce el ceño, voltea de repente, parpadea, por supuesto. Entonces, ahí en un ambiente de feria, pues, digo, te das cuenta, obviamente que es un robot, pero yo platicaba ahí con la gente que estaba, le digo, te pueden dar a ti esta cosa, que no haya mucha luz, a unos 4 o 5 metros de distancia, bien maquillado, con vestido. Pero sí te tardas unos cuantos segundos en entender que no es un humano, porque obviamente te das cuenta, pero cada día estás acercando más a esta réplica del ser humano, y eso estuvo impresionante. Entonces, no lo venden todavía, es simplemente una demostración de lo que están haciendo esta firma, y curiosamente, mucha gente se fue con la cinta porque te contestaba, tú le preguntabas, se llama Ameca, así como Amecameca, que está aquí cerca de esta ciudad, se llama Ameca, y le preguntabas cosas, ¿no? Y te contestaba, y dicen, ay, aparte es inteligente. No, había una persona con un micrófono contestando, o sea, no estaban demostrando la inteligencia del aparato, sino estaban demostrando todo lo que pueda hacer con su cara. Oye, y ahora, ¿este tipo de robots o este tipo de cosas, para qué función va a tener, digamos, de trabajo pesado, para atender, o para lo que se te pegue la gana, o para qué es? Yo creo que no tienen todavía una meta específica, porque ellos fabrican el robot, no dicen en qué se va a usar, pero hay por ahí algunos experimentos ya hace años, sobre todo en, particularmente en Japón y otros países por ahí de la zona, en donde los usan para dar noticias. Entonces, como finalmente, pues, estamos acostumbrados a ver al anchor, o al cuate que da las noticias, que nomás habla, ¿no? Nomás lee un tonter. En este caso, hay por ahí algunos experimentos de estos robots leyendo noticias, entonces los ponen en los programas para que lean, y esa es una aplicación que obviamente no están hechas para eso. Sí, pero seguramente los usarán para, lo que tú mencionaste, atender, hay recepcionistas, digamos, humanoides, que te reciben en X edificio, ahorita son muestras, ¿no? O sea, simplemente lo ponen ahí, para que tú en lugar de hablar con una pantalla, pues hablas con una persona, entre comillas, ¿no? No, sí te puedes echar todo foro TV o te juegas de eco, ¿no? Con el mismo Anchorman, ¿no? Con el mismo, güey, ni se va a cansar, nomás lo pones a leer noticias, ya fregaste, güey, ¿no? Yo no di ejemplo, Silvestre, pero hay mucha gente que nada más lee noticias, ¿no? Entonces, sí. Amigo, hemos trabajado con dos que tres, güey. Pues de repente nos ha tocado ahí verlo de lejos. Cuando menos, sí, nos ha tocado. Oye, a ver, yo quería platicar contigo porque una de las cuestiones, tuve la oportunidad de platicar con mi querido Pontón, cuando estábamos empezando este proyecto, estaba yo empezando este proyecto de las charlas y de las conversaciones, y estaba yo platicando con él, y me moría yo de ganas de platicar contigo porque al final de cuentas, tanto Pontón como yo platicamos que tú eres como que el que abrió una brecha, güey. O sea, tú eres así el sensei, el que empezó a abrir las cosas. Yo creo que cuando tú empezaste, no sé si ya se decía experto en tecnología, no sé. Tú estudiaste tecnología, por el principio, ¿te estudiaste tecnología? ¿Algo que ver con tecnología? Mira, yo estudié ingeniería industrial. Industrial. Bueno, a ver, a ver, no, espérate, espérate. Digamos que estabas suscrito a la carrera de ingeniería industrial. Yo siempre he sido muy malo para estudiar. Desde el primero de primaria que me acuerdo, la escuela no me gustaba. Entonces, finalmente acabé como ingeniería industrial. Terminé la carrera, me titulé, bla, 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 para tener el papel y cumplí con ese propósito de vida en aquellos tiempos. Pero no, digamos que ingeniería es muchas materias de ciencias exactas. Pero, por ejemplo, yo llevé programación en una cosa que se llama Fortran, un lenguaje espantoso, horrible, de hace mil años. Y yo decía, no, hombre, ¿esto qué es? Que esto no le entiendo nada, ¿no? Y es ahí como a la mitad de la carrera que descubrí que había programadores, pero también había gente que usaba las computadoras sin saber programarlas. Como hay gente que corre coches, pero pues no tiene idea de la mecánica, ¿no? O sea, y no le interesa saber el diferencial y la combustión. No, simplemente usa el coche. Y pues ya me enamoré de las computadoras como a la mitad de la carrera y ya me seguí con esta, pues naciente, obviamente, industria de ingenios años. Y hasta ahorita sigo igual desde hace, ya voy por 30 años haciendo lo mismo. 30 años, pues, digo, obviamente te ves más joven. Digo, eres, ¿qué tienes? ¿Arriba de 50? Tengo 58. 58. Wow, y ya 30. Y mi peinado a la moda me ayuda a no pasar de moda. Ah, 58. Ok, oye, ¿y en qué momento tú te, ahora a final de eso que te va apasionando y de todo rollo? Pero una cosa es que te vaya apasionando y que tú eras de los que después abrieron en su casa la televisión y abrían eso, ¿eso no? ¿Te fascinaba lo que podías entender de manejar un control remoto? Estoy hablando de aquello, pero no eres de los que abre la laptop y se ponen a investigar qué tienen los sistemas y los circuitos. ¿De eso no? ¿O sí? Sí, antes de las computadoras, sí abría todo lo que encontraba, ¿no? Este, todo lo que podía abrir, porque tampoco había tanto. Entonces, ya sabes, radios, AM, FM, por supuesto que abrí todos los que pude. Televisiones, no, porque acuérdate, Silvestre, que las televisiones usaban un cinescopio que era alta tensión, lo tocabas y te podías ir, o sea, morir. Era muy peligroso, pero todo lo que era, que tenía movimiento, de ahí un poquito mi pasión por lo que se mueven las cosas mecánicas. Sí, los abría, los intentaba cerrar, no me quedaban normalmente como estaban, pero era esa curiosidad de saber cómo funcionaban sin clavarme, ¿no? Porque, no sé, un radio de esos, de aquellos tiempos de transistores, pues lo abrías y medio veías que tenía, pero tampoco era para que pudieras explicar cómo funciona un transistor, que ya está muy elevado, muy abstracto, ¿no? Eso no le entraba, pero todo lo que era destapar, desarmar y averiguar, por supuesto que le entraba. Oye, ¿en qué momento fue la primera vez que, ahora sí que esa pasión que tú tenías y de torreos se convierte en, a lo mejor, la primera chamba? O sea, porque además es, no sé si tú empezaste en periódicos, en radio, en tele, ¿en dónde fue la primera vez que alguien te dijo, recomiéndame tal cosa? O tú que sabes, dime tal cosa. ¿Te acuerdas de la primera vez? Claro, mira, yo empecé con un negocio, con un socio que todavía, ya no hacemos nada, pero somos asocios y amigos, que se llama Jorge Cove, que estudiaba conmigo y comenzamos con un negocio creando software, ¿no? Era una compañía que programaba un software para control de consultorios médicos. Entonces empezamos a hacer un programa para los doctores, para que llevaran ahí sus historias clínicas, etcétera. Ese negocio fue muy interesante porque estábamos estudiando, teníamos 23, 24 años. No sabíamos nada del mundo, por supuesto, pero teníamos esa pasión por desarrollar este producto. Sí, este producto. Y eso, de una forma u otra, me llevó a conocer a una persona que todavía anda por ahí dando lata, que es Manuel Mandujano. Manuel Mandujano es periodista, ¿no? De profesión, y él escribía en el periódico Excelsior. No va a ser la historia larga, muy corta. A su jefe se le descompone una computadora. Una laptop de aquellos tiempos que era una máquina grande y pesada, pero finalmente el laptop se le cae al piso. Me habla Manuel, oye, a mi jefe se le descompose. Pues que traiga la máquina, la llevó a la oficina, medio se la arreglamos, medio funcionó ahí. Y es él que me dice, oye, esto está increíble. Escríbete una columna de esto. Y yo, escribe, pero escribe qué? Sí, para el periódico. No, pero yo no me dedico a esto. No, no, no importa. Tú escribe lo que puedas y mándame una descripción de lo que hiciste aquí ahorita. Y a partir de ahí, eso fue en el 90, 88, por ahí 89. A partir de ahí comencé a escribir una columna semanal en el periódico Excelsior de aquellos años que se llamaba Desde el teclado. Y estuve escribiendo 10 años, o sea, muchas columnas, como una crónica de la tecnología, nunca muy sofisticada porque ni yo la entiendo. Tú me dices, oye, ¿cómo funciona un circuito? Pues te lo puedo explicar. Pero así para entenderle bien, 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 no, de ninguna forma lo domino y no me atrevería a hablar de eso. Sin embargo, pues me gustó la, lo que tú mencionas, ¿no? ¿Qué hace el aparato? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Quién lo puede usar? ¿Cómo se puede programar, entre comillas? ¿Cómo puedo ajustarlo para que haga lo que yo quiero? Y ahí empezó esto. Siempre he estado yo en estos dos mundos, en el mundo de los negocios, intentando hacer negocios, y en el mundo de la comunicación, intentando comunicar lo que se pueda, pero siempre tecnología, todo el tiempo tecnología. Y, digo, a mí lo que me llama mucho la atención es que de repente, de repente se convierte que la tecnología, llevamos, a ver, quiero llegar a este punto, la tecnología de repente se va a convertir en un boom, güey, o sea, en un boom de todo mundo, de los teléfonos, de las empresas, o sea, todavía, yo en 91 estaba estudiando la carrera y mis hijos no me creían que yo no tenía computadora en el 91, o sea, güey, que tuve que pedir una laptop prestada para hacer mi tesis, güey, o sea, no entendían que no teníamos teléfonos celulares, que hubo un momento en esta tierra que no existían los teléfonos celulares, güey, ¿no? O sea, y todo ese tipo, y que hablabas con tarjetitas, ¿no? Este, pero tú ya estabas con eso. Entonces, cuando llegó todo mundo, digamos que tú ya estabas listo, o sea, tú ya estabas listo esperando que el mundo llegara, cuando menos en México, que todo esto empezara a evolucionar en México, ¿tú ya lo veías venir? O sea, ¿sí, neta, así de visión? Mira, una, una, pues, visión, o como tú quieras decirle que tuve, fue en el dos, no, que dos mil, en el 95 o por ahí, 94 de haber sido, tuve la oportunidad de viajar y estuve en Hong Kong, y estuve, era un viaje de negocios, y ahí estaba, la que hoy es mi esposa hace muchos años, pero bueno, ahí, en fin, coincidimos en el viaje, y ella me recuerda, dice, es que tú me dijiste en el 94, que esto iba a pasar en México, y yo no te creí, en aquellos tiempos ahí en Hong Kong, país, digamos, muy diferente a este lado del planeta, pero con más tecnología, veías a toda la gente en la calle con su celular, de los que se abren, los de tapita, hablando, y era una cosa que decías, pues, ¿qué hacen estos bueyes? O sea, ¿a quién le hablan, no? Yo me sorprendí, y le dije a mi esposa, así vamos a estar en México. Dicen, hombre, como que este es Hong Kong, ese es desarrollo, ¿no? Creo que todavía no era, no se lo habían regresado a los chinos, faltaba un año o dos, y le digo, así vamos a estar, porque toda la gente está hablando, lo usa para algo, no están ahí nada más presumiendo, pero toda la gente, te digo, toda la gente, y bueno, pasaron muchos años, muchos, muchos años, y de repente todavía me recuerda a mi esposa, tú me dijiste en el 94 que así vamos a estar en México, y así estamos, ¿no? Y no es visión de que yo sea así, no, pero finalmente lo vi, me tocó, tuve la oportunidad de verlo, vivirlo, y pues hoy no podemos estar más lejos de 10 centímetros del celular, no deja tú que esté en la casa o que esté desubicado, unos centímetros, porque nos ha pasado, te ha pasado a ti, no ves tu celular y dices, ay, ¿dónde está, no? Cuando no pasa nada, ¿no? Si está en tu casa, por ejemplo, digo, no pasa nada que esté en otro cuarto o algo así, pero la tecnología nos ha obligado a eso. Ahora, ojo, es un bagaje muy completo, no es un aparato, ¿no? Es la suma de todo. Hay un parteaguas importante, que es 2007, cuando Apple lanza su teléfono celular, ¿no? El iPhone. El iPhone, sí. Antes de todo de esto había, por supuesto, muchos modelos de celulares, había muchas versiones, colores, sabores, con teclado, sin teclado, que se abrían, que no se abrían, etcétera. Finalmente sale Steve Jobs, lanza su teléfono, al principio nadie le hacía caso, porque era un teléfono sin teclado, todo pantalla, etcétera. Y, bueno, pues con el tiempo, esto llega a ser un estándar, y hoy todos los teléfonos se parecen por fuera, es una pantalla, un pedazo de cristal, o un plástico, depende de que tengas, ahí con muchas cosas. Pero, ojo, es silvestre, el teléfono celular es una cosa, pero las redes celulares es otra, que van en paralelo. De nada te serviría tener un teléfono hoy de 50 mil pesos, si no te puedes conectar. Entonces, el desarrollo ahí estuvo siempre en paralelo, de las redes de telefonía celular, con los teléfonos. ¿Y por qué las redes? Porque antes, tú te acordarás, cuando no había datos celulares, tú salías a la calle y eras, se estaba tranquilo, ¿no? O sea, no sabías nada del mundo, no sabías dónde estabas, con coordenadas, latitud, longitud, ¿a qué quieres saber eso? ¿No? Aquí en casa, mis hijos, que están grandes, ya me, ya me, se burlan de mí, porque estoy platicando yo de algo, y algún día, yo les dije, es que en aquel tiempo, no había teléfonos, ¿no? Porque obviamente, ellos son generación, del 2000 y 2002, son totalmente digitales, y, platicando algo, no, no había teléfonos, ya ahora, ya me chorean, había teléfonos, o no había teléfonos, o no había teléfonos, sí, 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 era muy distinto, era otra forma de vida, otro ritmo de vida, y te menciono esto, porque están los celulares por un lado, las redes celulares por otro lado, y los creadores de las aplicaciones, ¿no? Esa combinación explosiva de estos tres elementos, hacen que hoy tengamos una sociedad hiperconectada, en muchos casos, en otros no tanto, depende, pues, por supuesto, del desarrollo económico de la región, y muchas cosas, pero, hay ya dos veces más celulares que seres humanos en la tierra, entonces, esta combinación, pues, ha dado, como resultado hoy, que tenemos esta aparente conexión permanente con mucha gente, con nuestros amigos, y con todos los cuates de Facebook y demás, y esto, ¿es bueno o malo? No lo sé, ¿alguien lo vio venir así como está ahora? Seguramente sí, yo simplemente me acuerdo que, todos vamos a andar con un celular, pero para hablar por teléfono, no para estar todo el tiempo conectados. Sí, bueno, ya ni hablar de Twitter, y esas cosas, y ese tipo de rollos, digo, ya todavía, oye, en algún momento, digo, te tengo que preguntar, yo como a nivel mercadotecnia, y a nivel medios, y todo rollo, bueno, Steve Jobs, wow, y hay películas, leyendas, frases, bla, bla, en algún momento, digo, ¿tuviste oportunidad de platicar con Steve Jobs? ¿Te has sentado con Steve Jobs, con Bill Gates, con esos mozos, en alguna vez así de, aunque sea de caca, de estar en una mesa o algo así? Mira, con Steve Jobs, no, a él lo vi dando sus keynotes unas dos veces, creo que tal vez tres veces, en el periodo en que lo corrieron de Apple, y funda su compañía Next, que, en fin, no funcionó, me tocó en una presentación, atender una conferencia muy buena, después me subí a querer preguntarle algo, pero, pues, ganaron los gringos, obviamente, para preguntarle cosas, lo más cerca que estuve de él, es como, para una foto y listo, ¿no? Con Bill Gates, sí, tuve la oportunidad de estar en varias presentaciones, mucho más petit, nunca un uno a uno, porque finalmente, no se dio la oportunidad, pero son personas, que irradian un carisma, impresionante, son personalidades, sobre todo Jobs, en particular, verlo en vivo, aunque sea un poquito lejos, es como ver a tu rockstar, ¿no? Porque finalmente, él está, exponiendo, o presentando algún producto, o lo que sea, y tú, más que el producto, la persona te impresiona, en el caso de Bill Gates, ¿recuerdas? La primera vez que lo vi, fue en una feria en Las Vegas, justo una parecida a estas, que mencionábamos, me dijeron una noche, oye, mañana hay un desayuno con Bill Gates, y yo, ¿qué? Sí, mañana a las ocho, en tal lugar, con Bill Gates, bueno, no dormí bien esa noche, porque estaba yo, muy emocionado, de conocerlo, y sí, me decepcionó un poquito, o sea, ya el, el, el uno a uno, no uno a uno, pero Sassy, junto a él, pues era un cuate, es un cuate, como, pues, comúnmente se conoce un nerd, ¿no? O sea, un cuate medio introvertido, una voz muy chillona, que dices, no, no combínala, lo que ha hecho este cuate, con su presencia física, pero finalmente, pues un genio, ¿no? Un genio, y más de los negocios, que de la tecnología, y es muy impresionante, ellos dos. Oye, Zuckerberg. No, 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 también lo vi, en alguna ocasión, en una conferencia, pero no, para nada, está muy chavo, para mí, Zuckerberg. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no, 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 pero si es impresionante, oye, ha habido, tú ves que, digo, a lo mejor tú, porque estás por ahí metido, pero así como estos tres, ha habido, no sé, nuevos rockstars, nuevos chamacos, con esa visión, o con esa, no sé, perversidad, o con lo que tú quieras, en la tecnología, o sea, después de Zuckerberg, ahorita ya, no sé, hay un, el nuevo mocoso de los 20 años, surge así, como en el cine, el nuevo director, que está implementado algo, en la tecnología, también ocurre algo así, o no, no es tanto. Fíjate que no a la altura, de esos que mencionas, o sea, por supuesto, hay personajes importantes, pero no, todavía no ha surgido, no lo conozco yo, por lo pronto, a una persona, de la altura de estos, que mencionas, y otras más que hay por ahí, obviamente, no, no, y yo creo que tiene que ver, porque ahora hay mucho, ahora hay mucho de lo que tú digas, o sea, antes había una cosa de algo, había una compañía, que hacía software, una que hacía computadora, bueno, dos que hacían computadoras, etcétera, la red social, pues no había redes sociales, las inventó este cuate, y ahora hay, ya sabes, ya está, Trump puso su red, social, entonces creo que se ha multiplicado esto, por mucho, y todavía no he visto yo a alguien que digas, ah, este es el que viene, o el que está muy revolucionado, por lo menos yo no lo he detectado, seguramente hay. Ok, oye, en algún momento, me quiero clavar un poquito en la parte de cine, me quiero meter, te quiero preguntar a nivel cine, por ejemplo, has tenido oportunidad de ir a Pixar, ¿conozco Pixar? Pixar, no, Pixar no, pero sí a la competencia, Dreamworks, ajá, ajá, si es Dreamworks, Sí, este, nos invitaron ahí a conocer cómo hacían, híjole, yo decirle, te fallo, espérate, no, 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 la que, por Dios, era una película animada, ahorita te digo cuál era, de las primeras que hubo de Dreamworks, Shrek, puede ser, no, Sí, Shrek, Spirit, Shrek, Spirit, de todas esas, sí, 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 alguna de ellas nos invitaron por ahí por Los Ángeles, a los estudios, y es la cosa más aburrida del mundo, porque, pues no hay nada, hay PCs con unos cuates, ¿no? O sea, no hay, no hay acción, como tú te podrías imaginar, o tú has estado en mucho seguramente, donde están grabando, con personas, con humanos, aquí todos son pantallas, y claro, también el cero profesional, no, no te enseñan todo lo que están haciendo, simplemente te dicen, mira, ahí están editando tal cosa, y ves un cuarto con 30 computadoras, ¿no? Ese, ese es lo que, por lo menos, ese estudio que, que fui, es lo que traes ahí, y claro, y luego nos hicieron una, ¿cómo se llama? una función, una función, etcétera, y nos explicaron un rollito, y era, más que nada, más que hablar de cine, era hablar del hardware, ¿no? De cómo se está, cómo se rendereaban, ¿no? La palabra render, que ahora es más o menos común, o más gente la entiende, antes, render, ¿qué es render, y en aquellos tiempos, había un gran desarrollo, o digamos, saltaba más rápido el desarrollo, porque en lugar de tardarse un mes, para render una película, se tardaban, no sé, igual una semana, ¿no? Y era así como, oye, pues está muy bien, y por supuesto, la compañía que nos invitaba, es la que hacía los chips, no la que hace la película, ¿no? Entonces, pero sí, finalmente, pues ahí está Steve Jobs con Pixar, ¿no? Con otro de sus caprichos, le pegó bastante bien, ¿no? Oye, ¿qué película has visto así, que lo habías a nivel de tecnología? Digo, hay muchas que ven, que se basan en tecnología, o que usan la tecnología, no tengo idea, y que te ha sorprendido, no tengo idea, yo soy, este, yo robot, este, Terminator, no tengo idea, así que digas, esta película, guau, es la madre de la tecnología, que te guste, que digas, si es real o no es real, no tengo idea, que te haya volado la cabeza, güey. Mira, en, o sea, originalmente cuando salió, la primera versión de Tron, era como, guau, guau, o sea, ¿qué es eso, no? Porque aparte, pues que fue en los ochentas, yo creo, ¿no? Sí. Y era así como, a ver, a ver, espérate, espérate, ¿cómo está esto que se mete el cuate al videojuego? Y era difícil de entender, digo, no se entiende, ¿no? Pero la, la historia era compleja, ¿no? Sí me, me, no, no me voló el cerebro, pero era así como, y era en el cine, ojo, no era en tu casa, ibas al cine, a ver la película, y era, era impresionante esta de Tron, porque si salías y decías, oye, pues digo, obviamente ciencia ficción, pero está interesante lo que plantean, ¿no? Esa es de hace mucho tiempo. Más recientes, creo que The Matrix, originalmente era una excelente película, que por cierto, empecé a ver la última y a la media la pagué, o sea, dije, no, o sea, pero bueno, no estamos hablando de cine, no, no, pero se vale, no, pero creo que la primera Matrix, la historia es muy buena, muy, muy buena, en donde ahora está muy de moda con el famoso metaverso, ¿no? Que están todos hablando de él, y que quieren el metaverso, que para mí, en fin, el metaverso, es una mamada, no es un producto comercial, o sea, el metaverso es, desde mi punto de vista, el metaverso de Facebook, es Zuckerberg, sentado con sus 30 principales anunciantes, porque es un negocio, ojo, es un negocio, todo es un negocio, diciendo, a ver, ¿sabes qué? Facebook está muy golpeado, porque nos han dado hasta por donde no, con el asunto del control de la información, de la manipulación de la gente, la ex empleada que se puso a hablar todo lo que hacían y todo, entonces yo lo que dijo, vamos a dejar Facebook aquí tantito, ahí lo dejamos, sigue siendo un negociazo, pero vamos a inventar algo nuevo, que se llama el metaverso, que no es nuevo, o sea, obviamente tiene ya, por lo menos unos 15 años, el concepto de metaverso ya, digamos, en las pantallas, ¿no? Y con eso, ¿qué hace? Pues que, como aquí estamos muy acostumbrados en México, ¿no? Nos ponen un espejito, volteamos a ver, y todo lo que estaba, pues ahí se queda, y yo creo que el metaverso, el de Facebook, es eso, es vamos a crear algo nuevo, y mencionar los anunciantes, porque obviamente, pues va a ser un negociazo, ¿no? Que tú estés en el metaverso, y de repente veas ahí, las marcas que tú ya conoces, y te invitan a pasar a sus tiendas, y puedas comprar de forma virtual, o de forma física, yo creo que por ahí va esta idea de metaverso, que tiene Zuckerberg, lo han copiado otros, porque finalmente hay que subirse a la ola, y ya salió Microsoft, con que va a ser su metaverso para oficinas, para hacer juntas virtuales, en 3D, pero yo creo que eso le falta todavía muchos años, y tiene una gran desventaja, si no es de, cuando una tecnología tienes que ponerte algo, o usar algo físicamente, ya con eso la limitas muchísimo, a la gente que lo tiene, entonces es como la realidad virtual, la realidad virtual del cine, el cine en 3D, es de los 80, es igual a los lentes que te daban, para ver la película, que era una basura, se veía más o menos, ¿por qué no pegó? porque no era, bueno yo creo que, primero la experiencia no era tan padre, se veía así, si te tocaba de lado, ya no veías bien, dos, requerías un accesorio, para poder disfrutar, en este caso una película, y si lo pasamos, bueno, hace unos 10 años, poquito menos, salieron las teles en 3D, un empuje gigantesco, para que en tu casa tuvieras 3D, dime qué pasó con eso, nada, ya nadie se acuda del 3D, ya no existe, y yo creo que el metaverso, como está hoy planteado, que requieres lentes, o visores, y sensores, todo esto, va a pasar algo así, como con el 3D, yo creo, pero bueno, quien sabe, esto cambia muy rápido, por lo pronto, no sé, yo creo que en esta década, vamos a ver poquitas cosas de eso. Ok, oye, cuando, no sé, bueno, yo tengo chavos más jóvenes, mis hijos son más jóvenes, todo el rollo, ocurre algo, que me gustaría saber, tu punto de vista, cuando, antes de que fuera la pandemia, generalmente tenías, digo, una hora, dos horas del iPad, con los chavos, no, o sea, digo, estás creciendo con los jóvenes, y tienes, hay muchas aplicaciones, como el custodio, o los candados, qué sé yo, y todo rollo, y controlas una hora, dos horas al día, o una hora de tele, y una hora de iPad, no sé, bla, 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 pero de repente llega la pandemia acá, y con la pandemia, cuando todo el mundo se tiene que encerrar, de repente el iPad, el teléfono, todo, la computadora, se empieza a convertir en la ventana, la única ventana que tienen social, también estos jóvenes, y perdón, pero es una ventana que también uno, todo lo que sale, también entra, y de repente hay una cuestión, en donde yo siento, que de repente, como que entró demasiado en esta tecnología, yo veo, y tengo pláticas con mis hijos, y de repente ya, haz de cuenta que se vino, una ola de arena moviliza impresionante, es impresionante, no puedes ya poner tantos candados, no puedes, como que se abrió una, la presa, y es muy complicado volverla a cerrar, no sé si tú la ves así, o está pasando nada más en mi casa, y más vale que ya la cierre, no sé, ¿cómo percibes eso? Yo creo que, no es nada más en tu casa, es un asunto generacional, que tiene mucho que ver con el año de nacimiento, y la edad obviamente, y tiene que ver, mucho con, con, digamos, el trabajo de padre de familia, Padre, madre, o tutor, o el que le toque cuidar a un chavito. Antes de la pandemia, sí estaba, digamos, damos el pretexto de apaga el aparato, porque vamos a salir, en el caso de que puedan los padres salir con, con los chavos a jugar, a caminar, a lo que sea, vamos al cine, ¿no? cuando se iba al cine normalmente, era un poco, una pelea constante, entre la pantalla, y, y, y la vida real, y la convivencia, sí, sí, y la convivencia, ¿qué pasa con la pandemia? Que, como tú lo mencionas, afinadamente, pues esto nos encierra a la gran mayoría, y yo creo que como padres, nos vemos ahí como, pues tal vez un poco acorralados, ¿no? Porque para todos es nuevo estar encerrados en tu casa, o sea, nadie lo había hecho, de, de forma, pues casi, casi obligatoria, y yo creo que descansamos mucho en las pantallas, y, y decir, a ver, el chavo está con el iPad, y está entretenido, no tanto porque no me moleste, entre comillas, a mí, ¿no? Sino que está entretenido, está con sus cuates platicando, está navegando en algún lugar, tiene algún videojuego o algo, pues está bien, o sea, finalmente no está haciendo nada mal, ahora, el problema va a ser cuando termine la pandemia, o ya que estamos, pues no de salida, pero ya cuando pasó lo peor, yo espero, y estamos ya regresando a la normalidad, a la nueva normalidad, como le dicen, es que tanto se van a seguir clavando los chavos ahí, y creo que es responsabilidad de los padres, ¿no? Porque va a ser muy fácil, volver al chavo, un ermitaño digital, otra vez, ¿no? Ah, tú quédate aquí en la casa, ten tu pantalla, ten tus palomitas, o ten lo que quieras, y ahí quédate, ¿no? Y hablando de cosas, este, legales, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que va a ser un doble trabajo para los padres, o todo de chavos que oscilan entre los, tal vez, bueno, que llegan hasta los, tal vez 15 años, ¿no? De ahí para abajo, puedo pensar, este, ya ni me digas, ya ni me digas, va a ser un reto, pero mira, he platicado yo, y esto viene al caso del metaverso, ¿no? Supuestamente todo va a ser virtual, y vamos a conocer gente virtual, y etcétera. Mi gran pleito con el metaverso es, ¿cómo se va a perpetrar la especie, aunque si no hay contacto con nadie, ¿no? Y entonces, uno dice, no, eso es como las películas, todo va a ser sensorial, y yo, sí, sí, estoy de acuerdo, pero es una película de ciencia ficción, no es la realidad, y el humano, creo que somos sociables por naturaleza, la gran mayoría de la gente, unos cuantos no, pero la gran mayoría quieren conocer físicamente a otras personas, no por una pantalla. Entonces, yo confío en que eso va, tal vez a cambiar, no será como antes, pero ahora que estamos saliendo de esta pandemia, o ya que salgamos, los padres tienen un doble reto, ¿no? O sea, quitarle la tecnología a los chavos, pero creo que también va a ser un poco natural, porque no conozco, bueno, creo no conocer a un chavo de, no sé, 10, 12 años, o más chico, un poquito más grande, que no quiera ver a sus cuates, ¿no? Y ya no digamos en la adolescencia, cuando ya buscan a su pareja, o buscan... Ir al antro. Ir al antro, divertirse, cuando empiezan a tener sentimientos, se enamoran, no se enamoran, nos mandan a volar, todo eso va a seguir existiendo, ¿no? Digital o no, va a seguir existiendo. Y yo creo que, pues, será un doble reto para los padres, ¿no? Decir, a ver, ya, ya puedes salir, güey, ahora ya salte, y vete a dar la vuelta, y ve a conocer gente, o ve a conocer a tu amigo, o tu amiga, que es puro digital, date cuenta, como él dice, amiga, date cuenta. Ahora, otra cosa importantísima, Silvestre, los tristes y malditos filtros, que usan en redes sociales. Toda la gente se pone, mucha gente se pone filtros, porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil estar guapo. Yo le podría poner un filtro de cabellera, en una red social, y la realidad no es esa, ¿no? O sea, la realidad tuya sabemos que es muy distinta, y eso va a ser seguramente un choque para muchos chavos, que están acostumbrados a ver a su amiga, inclusive, o amigo, con un filtro, ay, está muy guapa, mira nada más, y ya que la ven, van a decir, puta, ¿qué es esto, ¿no? Eso es producto de todos nosotros, ¿no? Total. Oye, qué bueno que entras en ese tema también. ¿Cómo ha sido, dentro de toda la parte, de tecnología que tú recomiendas, que tú obviamente tienes que estudiar, y de todo rollo, ¿cómo ha sido la parte precisamente de las redes sociales? ¿Qué piensas tú de las redes sociales? Yo creo que son como una especie de droga digital. O sea, nada más entras, o sea, empiezas a navegar en alguna red social, y te quedas horas y horas. Hay un documental muy bueno por ahí, no sé si lo viste, que se llama, pucha, se dio para los nombres, salió en Netflix, un documental que se llama, la manipulación de las redes sociales, que se llama, ahorita nos acordamos del nombre. Salió hace un año y medio, dos. Sí, por ahí. El documental está bueno, a mí se me hizo un poquito tendencioso. El documental contra las redes sociales usa redes sociales para promocionarse, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde empieza a ser, pero bueno, finalmente ahí dice que nos manipulan. Y yo creo que sí nos manipulan, estoy seguro que nos manipulan, pero para vendernos cosas, ¿no? O sea, una historia es la manipulación del control mental y lo que piensas y etcétera, y otra es el puro negocio. Entonces, está por ahí, ¿sabes? La teoría de que los teléfonos nos escuchan, ¿no? Y están escuchando lo que decimos. Y ahorita decimos, playa, tú y yo, y al rato nos sale un anuncio de un viaje a la playa. Eso está no comprobado porque nadie lo acepta, pero nos ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te quieren vender. Finalmente te quieren vender y posiblemente compres tú porque caíste en el juego de que pensé y vi y estaba bueno el precio y compré. Yo creo que esa práctica de marketing está bien. O sea, finalmente cada quien pues quiere vender lo que vende, ¿no? Ahora, de eso a que la red social nos manipule y nos cambie el pensamiento y nos controle y se nos meta el cerebro, yo creo que hay una, hay una, hay un gran puente, una gran distancia que tendrá que ver con cuánto del mundo real conoce el usuario, ¿no? Un chavo, o sea, a ti y a mí no nos van a marear en una red social diciéndonos tal cosa porque de alguna forma pues estamos aquí hace rato y sabemos y comparamos lo que es, digamos, real fuera de una pantalla a lo que es precisamente lo que pasa en una pantalla. Pero aquí el problema son las nuevas generaciones que tal vez no tienen ese punto de comparación y no saben precisamente situarse en algo que equivale al mundo real y algo que equivale a una pantalla. Entonces ahí sí va a estar un poco más sofisticado, pero todo abuso, acuérdate que siempre causa algún problema de lo que tú me digas, de lo que sea, no es bueno y en el caso de redes sociales creo que se complica más y se ha complicado más por el encierro de la pandemia, ¿no? Mira, durante muchos años, así, pero muchos años me preguntaba a la gente, oye, ¿cómo le hago para que mi hijo no navegue en páginas para adultos, ¿no? En la computadora. Y le decía, es muy fácil, o sea, pon la computadora en tu casa, porque antes nada más había una computadora en cada casa, no había, si es que había, había una, ¿no? Y le decía, ponla en un lugar central, no la pongas en su cuarto, no la pongas en un lugar cerrado, simplemente ponla en un pasillo donde se pueda, que tú pases y puedas ver la pantalla, no al revés, no volteada, sino que la pantalla esté dando hacia, al frente, y me decían, ah, claro, y sí, porque así tú pasas y ves, ¿no? Y te asomas, ¿no? Ok, ¿qué pasa con los celulares? Pues olvídalo, o sea, ya, eso ya no sirve para nada, ¿por qué? Porque con tu celular navegas donde estés, donde te encuentres, vas al baño y navegas, estás en tu cuarto y navegas, entonces ahí, creo que la comunicación, palabra tan trillada y tan comentada y que siempre ha estado por ahí presente, en este caso con tus hijos, va a ser fundamental, ¿no? Que seas amigo. Mira, yo aprendí a la mala que el celular era el tercer invitado a la plática con mis hijos que era, ya sabes, ¿no? Y el chavo con su aparato aquí, ¿no? Oye, mira, ah, sí, y ya sabes, ¿no? Y te estoy hablando, o sea, deja el aparato, estoy oyendo. Y entonces, es un shock, ¿eh? Y eso me tocó a mí hace años cuando no era tan... Y, pues ahora veme, pendejo, no, ahora veme, cabrón. No, pero, pero, o sea, es un tercer invitado, o sea, el celular es un elemento, no, no, no lo vas a poder quitar porque te da el sentido de pertenencia, ¿no? En el caso de redes sociales, o sea, yo estoy socializando con mis amigos, ya sea de la escuela porque los conozco o los nuevos que no conozco, nada más digitales, estoy, estoy ahí, estoy metido y, 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 pongo atención también, por ejemplo, a tu papá o a quien sea, pero yo creo que lo peor que podemos hacer es pelearnos con el aparato porque tú vas a salir perdiendo, o sea, tú como padre, finalmente te van a pelar cinco minutos y se van a ir y ya siguen su vida, ¿no? Yo creo que es importante entender que es el tercer invitado y adelante. Yo he intentado aquí en esta casa hacer el, ya sabes, ¿no? En las comidas no hay celulares y, 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 y en los momentos de convivencia no hay celulares, pero ¿qué pasa? Es imposible porque las pláticas ya versan sobre lo que vimos en el celular. oye, ¿viste el meme del gatito? No sé qué, no, a ver, enséñamelo, pues tú estás comiendo algo y sale el aparato y todos ven lo mismo, ¿no? Entonces, no, y no solo eso, Javier, fíjate, es que me ganaste porque realmente nosotros también aquí en casa de repente, a ver, todo el mundo deja los teléfonos celulares, deja los celulares, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en las comidas o cenas con mi papá, con mis padres y mis hermanos y todo rollo, entonces, yo decía, como ahorita lo que decías, oye, ¿cómo se llama la nueva película de fulano y tal, no? Y mi papá era de los de, a ver, tráete la enciclopedia, ¿no? Así, búscate la británica, ¿no? Búscate la enciclopedia, tráete el capítulo, el libro C y buscas capítulo, no sé qué, ¿no? O sea, como que, y era esa parte de, a ver, tráete el mapa o a ver, tráete el libro que yo tengo ahí, que no sé qué y obviamente para las conversaciones, ¿no? Y ahora, haz de cuenta que estamos sentados así y honestamente ahorita esta película que no sé, que no sé cómo se llama y en ese momento todo el mundo ya sabes que agarra el celular y a ver, ahorita lo googleamos, así a ver cómo se llama, cómo se llama la película que me estabas tú diciendo, Javier, pues ahorita lo resolvemos y de repente decimos, no, se jodió, a ver, entonces no dos acordados del nombre de la película y nadie toca los celulares, entonces todo se acaba, entonces pues tema, otro tema, entonces te convierte también en o le paras o le sigues o te ayuda o no le sigues, es otra dinámica, es otra dinámica. ¿Qué ahora tienen tus hijos? Silvestre 15 y Aranza 18. Ah, pues ya estamos casi igual, hombre, casi igual, yo creo Silvestre que nuestra labor como padres porque nos tocó, finalmente no decidimos cuándo, pero nos tocó en esta época, es hacerte amigo de la tecnología y entender que es un elemento más, que no vas a quitarlo, o sea, no podría ser, nadie se ve sin tecnología, me refiero a celulares, pantallas, computadoras, en el caso de lo que tú mencionaste, ay, qué película, cómo se llamaba, yo creo que lo que he hecho yo de repente aquí es seguirle con la plática ya que tienes el dato, o sea, a ver la película tal, a ver ya, todos googlean, es tal, es como mira güey, aquí está, ah, ok, ah bueno, pues entonces en esa película, bla, 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 y intentas como hacer amena la plática y yo de repente salpico y digo, a ver, oye, y la otra película cómo se llamaba, entonces ya sabes, ¿no? Tal, entonces como que estás jugando este, te doy y me das, ¿no? Te doy y me das, si tú te peleas con la tecnología porque tus hijos la aprovechan, o bueno, la usan de más, vas a perder, vas a perder, o sea, no, no, mira, acaba de tener hace unos días mi hijo una entrevista por Zoom, ¿no? entonces es para el trabajo, entonces ni modo que digas, no, es que no la uso, no la conozco, no, porque los nuevos, algunos nuevos trabajos tienen que ver por supuesto con tecnología, entonces, inclusive que la dominen en el buen sentido de la palabra y que sean expertos en tal cosa y en tal red social y en crear contenidos, igual les abre la puerta para futuras oportunidades. Sí, 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 debe de ser. Oye, saliéndome un poco de aquí, si tuvieras que decir, eh, de la tecnología, gracias a la pandemia, ¿qué crees que haya sido lo que más haya funcionado, lo que más se haya quedado? No tengo idea, gracias a la pandemia, digo, puedo decir que el Zoom, o sea, como empresa, a lo mejor Zoom es, ahora sí que, el boom de la pandemia, no lo sé, pero ¿habrá algo? No sé, algún gag, algo que, gracias a la pandemia, es el madrazo de estos dos años? La normalización de no vernos, cara a cara, como esta entrevista, antes de la pandemia hubiera sido, hey, por Zoom, pues vamos a vernos, ¿no? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo voy? Etcétera. Ahora ya es totalmente normal vernos así, por una pantalla, y en este caso una entrevista, pero bueno, todo lo que es trabajo, no se diga, ¿no? Y creo que no es la aplicación, sino el hecho de que ya tú lo tomas como una opción para ver a tus familiares, para hacer un negocio, para conseguir un trabajo, para presentar resultados, bueno, no, no hablemos de la escuela, ¿no? Para estar en la escuela, que es lo óptimo y que va a ser todo así, ¿no? Pero creo que hoy tenemos la opción, mira, justo tenía una junta yo la semana pasada, ¿no? Una junta presencial y me dice la otra parte, ¿no sabes qué? Mejor hacemos un Zoom y yo, ah, qué felicidad, o sea, porque vamos a hacer básicamente lo mismo, era una junta para ver un tema, ¿no? Era muy trascendental por Zoom. Yo creo que eso se quedó, pero lo llegó para quedarse y la otra, si nuestra, es WhatsApp, pero no para los mensajitos de las familias ni los piolines de las tías, sino para hacer negocio. Seguramente tú y yo conocemos a más de una persona que a través de WhatsApp comenzó a vender algo porque la pandemia lo agarró, tal vez posiblemente perdió el empleo, no lo sé, o simplemente tenía mucho tiempo y dijo voy a vender tal cosa. ¿Y cómo vendes hoy en día? Pues por redes sociales, ¿no? Pero ¿cómo ya atiendes a tu cliente? Pues por WhatsApp. Creo que eso llegó para quedarse combinado con, por ejemplo, métodos de pago, ¿no? Hoy es súper fácil abrir una tarjeta de débito por lo pronto. No te decía ninguna parte. Tienes ya un medio electrónico de pago con el cual puedes hacer compras vía digital y creo que esa combinación resultó exitosa para muchos, para otros no, pero para muchos sí y yo creo que básicamente videollamadas y el uso de mensajería para tu actividad profesional, normalmente de forma individual, ¿no? El que puso un changarro, el que ahora hace pasteles y el que ahora hace tal cosa y tal cosa. Pues imagínate sin WhatsApp sería imposible hacerlo, ¿no? Y sin celular obviamente no se podría, pero creo que ya llegó eso para quedarse y estoy generalizando, porque como tú sabes hay una gran cantidad de divisiones de gente que sí puede, gente que no puede, gente que tiene una buena conexión a internet, gente que no, algunos tipos de trabajo que no pueden ser virtuales nunca y no van a poder ser virtuales, pero todos los que sí se puede, estamos entrando a esta nueva forma de vivir, literalmente, ¿no? Donde posiblemente salgas menos de tu casa, posiblemente, y cuando salgas sea por gusto, también posiblemente, y vas a seguir siendo productivo. Claro, estamos apenas empezando, digamos, no hemos ni salido de la pandemia, ¿no? Ya veremos qué pasa un poco más adelante. Algunas compañías grandes, como tú sabes, ya anunciaron que ya nunca van a regresar a la oficina, que ya se dieron cuenta que no hay que regresar, pero ya son muy pocas, ¿eh? Yo creo que también el home office está muy bonito y todo, pero yo creo que el esquema híbrido es lo que va a quedar, ¿no? O sea, sí, no, no, ya también, güey, dices, sácame de aquí con mi esposa y con mis hijos, güey, o sea, estuvo padre, ¿no? Todo el mundo nos dimos cuenta, no, güey, o sabes qué, o virtual, pero en el parque, güey, o sea, no en tu casa, no te lo explico, o sea, güey, o sea, ok, ¿no quieres que vayamos a la oficina, güey? Sí, pero pues entonces a condiciones, o sea, me pagas el Starbucks, güey, ¿no? O donde sea, porque sí, es una locura, yo, o sea, Sí, oye, ¿hay algo de la tecnología que te dé miedo? Así que digas, uy, güey, esto sí da miedo. El robo de información, la ciberseguridad, los ciberataques, se han incrementado de forma impresionante, precisamente porque más gente usamos más tiempo la tecnología de aplicaciones, y sí me da miedo el hecho de que no seamos conscientes de que tú eres una, eres un blanco de ataque, de cualquier tipo de estafa, robo de identidad, robo de información, lo que tú quieras, y mucha gente se lo toma a la ligera, mucha gente dice, no, a mí eso no me va a pasar, no, claro que te va a pasar, o sea, posiblemente te pase, que te roben o no, ya será otra historia, pero es como si tú andas por la calle, no, a mí nunca en la vida nadie me va a saltar, pues posiblemente no, pero ocasionalmente igual y sí, ¿no? Un robo pequeño, no digo algo muy sofisticado, ¿no? Pero a mí me han saltado varias veces, ¿no? O sea, y no me ha pasado nada, finalmente, afortunadamente, toco madera, ha sido el susto, ¿no? Y tal vez la pérdida material de lo que llevabas, etcétera, eso en el ciberespacio multiplícalo por mil, porque estás en contacto con mil personas, bueno, con un número muy grande de personas, y creo que eso sí me da un poco de miedo, que los chavos, más chavos, sean víctimas de un robo de identidad, o robo de dinero, porque no tenían experiencia, ¿no? No sabían, y eventualmente no va a pasar a mayores, porque el ciberdelincuente está acostumbrado a atacar a miles de personas, a ver cuál cae, ¿no? No es un robo dirigido. Yo creo que eso es importante, tener conciencia, estar todo el tiempo pendientes, por supuesto, informándose, y siempre dudando de todo lo que pasa en el teléfono, en la pantalla, ¿no? Todo lo que, acuérdate, nadie te regala nada, nunca, nunca, nunca hay ningún regalo, por ningún motivo nadie te va a regalar nada y menos dinero. Entonces, eso me preocupa, me da miedo, digo, no me pone a temblar, pero sí digo, vamos a caer muchos, ¿no? Tarde o temprano vamos a acabar cayendo, porque van cambiando, por supuesto, la metodología, inventan nuevas formas de atacarte, está el secuestro de información que se llama ransomware, ¿no? Donde te roban tus datos y te piden dinero para devolvértelos. Entonces, eso sí está creciendo desafortunadamente mucho. Oye, ahora en, digo, a final de cuentas, también la televisión ha caído mucho, los periódicos, bla, bla, y se habla de todos los medios a nivel de tecnología, las redes, etc, YouTube, TikTok, ni se diga cómo creció como espuma, obviamente, la pandemia y todo el rollo. ¿Tú has tenido, te gusta o has tenido que, ni modo, entrarle a Instagram, a YouTube, a Facebook, a TikTok, todo el rollo? O sea, tú a tus 58, yo a mis 50, o sea, yo no puedo, o sea, hay cosas que realmente no entro, no puedo, no sé, a ti te ha costado trabajo o realmente te adaptas perfecto o qué haces, Javier? Si te diría que no me ha costado trabajo, mentiría, sí me ha costado trabajo porque finalmente pues la técnica es una, cómo mover y dónde poner y subir y bajar, pero no me ha costado trabajo porque tanto tú como yo somos creadores de contenido, entonces, yo empecé a crear contenido escrito en un periódico, yo mandaba mis artículos por fax, hace muchos años, entonces creo que mientras la esencia sea crear el medio va a cambiar, pero sigues tú haciendo lo que te gusta hacer que es la parte más importante, te adaptas, ¿no? a lo nuevo y claro que pides ayuda, o sea, yo de repente sí pido ayuda, digo, oye, hazme un grafiquito para esto porque no sé hacerlo, ¿no? O oye, a ver, qué canción le pongo a este reel que voy a subir, en fin, como que son detallitos, pero creo que el objetivo es transmitir lo que tú quieres creando el contenido que tú quieres es original, ¿no? En donde tú y yo que somos de la vieja guardia que estábamos acostumbrados a hacerlo de otra forma, hoy lo vemos tal vez distinto porque conocimos cómo era antes, cómo es hoy, etcétera, y yo veo a los tiktokers con millones de seguidores y digo, qué padre, pero qué van a hacer en 10 años, ¿no? O dónde van a estar dentro de 15 años porque algo tienen que hacer, ¿no? Para, para seguir. Entonces, esa es, creo que la gran diferencia entre los que somos de la vieja guardia, digamos, modelo 1, que hemos creado contenido a los modelos más recientes. Ahora, ojo, no sé tú si, pero yo no hacía contenido para ganar dinero, yo hacía contenido porque me gustaba, ¿no? Sí, claro. Era pasión de hacerlo y hoy conocemos muchos chavos tú y yo que dicen, tú que vas a ser de grande, yo youtuber. ¿Qué es eso, no? Sí, influencer. Mira, influencer todavía dices, bueno, pero el youtuber es aquel que está en su cuarto, ¿no? Y tiene su cámara y quiere ser famoso de un día para otro, lo cual sabemos no existe, no existe. Yo creo que los youtubers famosos no pensaron ser youtubers famosos, simplemente les llegó la fama, las compañías de redes sociales les ayudaron, obviamente, y ahí están, ¿no? Y sí ganan mucho dinero, pero ¿cuántos? Son 20 personas o 100 personas, ¿no? De los millones y millones que hay, entonces creo que es importante nunca perder el foco de lo que quieres hacer y si realmente te apasiona tu trabajo, hoy usamos redes sociales, mañana estaremos en el metaverso practicando, yo no lo sé, pero bueno, hay que aprender, yo creo que lo mínimo si lo está, hay que quitarnos, desempolvarnos para meternos en todas las redes nuevas. Sí, yo creo que sí y estar cuando menos aprendiendo, revisando, checando, se hace muy interesante, digo, y usar también a los hijos o a los chavos o a los que nos tenemos cerca, de repente sí, yo me acuerdo que antes mi papá me decía, pues conéctate tal, ¿no? Era puenteate las VHS, ¿no? Yo le hablo a Silvestre, digo, a ver güey, desatorale el iPhone a tu abuelo, cabrón, no sé, no tengo idea, oye, ¿cómo se usa este ando? No, no sé, y creo que también estoy de acuerdo con Dios, parte natural y creo que lo que acabas de decir es muy importante, el miedo a la tecnología, el miedo a todo lo demás, a lo que está rodeando y hay que compaginar las cosas, más que hacerse enemigo de las cosas, ¿no? Está cañón. Es que qué mundo nos tocó, Javier. Está de volada. No, padrísimo, porque nos tocó el antiguo y el nuevo, así como que antes de internet, después de internet, parafraseando antes de Cristo, después de Cristo, es un mundo completamente diferente, o sea, yo recuerdo, por ahí igual, noventa y tantos que tuve la oportunidad de viajar a China, estuve ahí en Shanghái, cuando había celulares, pero no había redes 3G, ni 2G, ni 4G, ni nada, y la primera vez que le tomé la foto a un platillo de comida, estaba yo ahí, yo me fui solo de viaje, hablaba con mi esposa en las noches, porque llegaba al hotel, ¿no? Y en el hotel ya podía salir por teléfono, y ya sabes, ¿no? ¿Qué comiste? Pues una cosa rarísima, ¿no? Etcétera. Al día siguiente, traía mi camarita digital de estas portátiles, no celular, no camarita, y de repente me llega un platillo y digo, ay, cabrón, voy a tomar una foto a esta madre, y en el restaurante, así como este, güey, ¿qué le pasa, no? Ya sabes, así rápido, saca la cámara, así, toda la foto, ¿qué pasa? Que yo llegaba en la noche al hotel, y le decía a mi esposa, ¿te acuerdas del Messenger, del Microsoft Messenger, Sí, claro. Decía, mira, a ver, espera tantito, ahí te va, tardaba unos segundos, ¿y esto qué es? Lo de comí, ay, güey, o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás mandando la foto de comiste? Y en ese momento, ¿no? Y es cuando dices, ya cambió todo, todo ya cambió, porque antes ibas tú de viaje, tus papás iban de viaje, llegaban de viaje, ibas a revelar los rollos, una sesión, ver las fotos, ¿no? Era, mira, aquí estoy parado en tal lugar, y etcétera. Ok, eso ya cambió, ya lo sabemos, pero aquí lo interesante es cómo aprovecharlo, ¿no? Y ahora te vas de viaje, regresas, y no hay nada que platicar, ya todo el mundo sabe lo que hiciste, qué comiste, a dónde fuiste, etcétera. Entonces, hay que buscarle más, por dónde seguir, impresionándonos, ¿no? No, yo sí, yo sí les digo a mis hijos, con todavía de las fotos, digo, ese era nuestro Instagram, digo, qué bendito Dios, digo, en mi juventud no había esto, güey, digo, no manches, imagínate estarte cuidando de una mala foto, o sea, y para los reventados que éramos, y para lo que tú, güey, o sea, no, 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 yo viviendo en la universidad solo, le digo, yo, bendito Dios, güey, no había Instagram, no había tus mugres, o sea, ahorita, ya deja tú, bendito Dios, ya sé dónde andas, ¿no? Así que te puedo seguir, y lo que tú quieras, pero dices, pero también, qué peligro una mala foto usada entre los cyberbullings, los cybersexos, los cyber, es un álbum, es otro planeta, es otro mundo, es, y creo que al final de cuentas, hay que estar conscientes, hay que estar, este, y abiertos, y aprender, a seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo. Y sobre todo, y sabes que Silvestre, sobre todo no, no quedamos en el pasado, ¿no? El hecho de que en mis tiempos no había eso, pues sí, güey, no te tocó, ya, o sea, ya, ya vives ahorita en el 2022, ¿no? Creo que, bueno, eso se va a ir acabando con los años, ¿no? Por las generaciones, pero creo que sí, lo que tú mencionas, hay que estar abierto, ¿no? Y entender todo lo que pasa, cómo los chavos, me refiero a adolescentes, hoy viven muy diferente que nosotros, como, como tú mencionaste, porque, exacto, no había fotos, no había ningún recuerdo permanente, de lo que había pasado, simplemente te acordabas tú, porque así es la memoria, y listo, ¿no? Y hoy, bueno, sí está más complicado, porque tenemos ese, ese verdugo digital, que es el celular, ¿no? Que está todo el tiempo ahí tomando fotos, y fotos, y fotos, y bueno, pues cada quien va, inclusive, hay una, hay un, ha habido desde hace muchos años, un gran dilema de, de, si todo lo que subo a mis redes sociales, podrá ser usado en mi contra, y no hablo de, de malas actitudes, no, hablo de fotos, ¿no? En donde tú vas a buscar, a pedir un trabajo, y a ver tu usuario de Instagram, ¿no? Y te metes y dices, wey, ¿qué es esto, no? Así eres, sí, así eres cuando no trabajas, wey, así, sí, creo que es importante todo eso. Oye, Javier, para despedirme, ¿tú cómo crees que ahorita, quién crees que te está viendo más, que a quién le estás llegando más? Ahí te va, gente como yo, que de repente puede agarrar, o yo, mis papás, o algo, y ve a Javier Matú, para decir, wey, ¿cómo ha cambiado el universo? Mira dónde va, que no es que, o los chavos, digamos, que dicen, wey, mira esto, o no sé, ¿a quién crees que ya es tu público a tu 58? Y en tu momento de redes, de medios, de todo el rollo, en donde estás, Javier. Y chavos, definitivamente no, soy un abuelito para los chavos, me lo dicen, así, ay abuelito, qué padre está ese gadget, ¿no? Tengo el rango, porque te lo da la red social, ¿no? El rango de gente que me ve, es a partir de 30 años, de 30 en adelante, el grueso es 30, 45, y bueno, un poquito más de 45, también hay un cachito ahí, pero los menores de 30, no me ven, yo creo que no se ubican, no se identifican, les doy flojera seguramente, este es el rugo, ¿de quién está hablando? Pero creo que es normal, Finalmente hay público para todos, afortunadamente, y yo no le hablo a nadie en particular, yo hablo al público, ¿no? Porque no me puedo hacer un chavo, ¿no? No puedo salir aquí con mi t-shirt, y mis converse, porque no, pues así no soy yo, además, ¿no? Creo que los que, los que no somos auténticos, y lo estén, pues te das cuenta después, ¿no? De, ah, este güey, pues no es lo que yo pensaba, y en cambio, bueno o malo, bonito o feo, con virtudes y con defectos, pero tú tienes que ser auténtico, porque si no, pues es una máscara, que te quites quitar algún día, y es cuando dices, ay güey, yo pensé que era otra cosa, y finalmente, pues ahí te das cuenta de la realidad. Así. Javier, siempre es un gustazo platicar contigo, de verdad, de verdad, y muchas felicidades, porque yo, yo creo que sigue siendo muy actual, yo creo que has hecho un gran trabajo, y digo, ahora sí que debes de emocionarte en tu trabajo todos los días, de todo lo que viene day by day, ¿no? Mira, esa es una cosa que, a mí me preguntan, ¿en qué trabajas? Pues nunca he trabajado. No, pero ¿cómo? Es que no, no, o sea, he tenido la gran fortuna, la inmensa fortuna, de trabajar en lo que me gusta, entonces, para mí no es un trabajo, como hay muchos, finalmente, hago lo que me apasiona, he podido hacerlo, eso es importante, porque hay gente que no puede hacerlo, y se nota, ¿no? Ya lo transmites, si te das cuenta, mira, es más fiat, para que veas que no, no hay secretos, me acaba de llegar esta caja, ¿sí? Ajá, esta caja, es, te lo voy a enseñar, para que veas, venga, es un nuevo aparato, de estos teléfonos, que se doblan, no, ¿sí? No es, este modelo es nuevo, el concepto de teléfono que se dobla, no es nuevo, pero, desde que llegó la caja, estoy así, ya, ya quiero verla, ya quiero abrirla, ya quiero conectarla, ya quiero, y yo le he dicho, mira, el día que no tenga la adrenalina, por conocer nuevas cosas, pues me dedicaré a otras, ¿no? Ya pondré un negocio, o abriré un, una tienda, o algo, espero que no pase, pero, si no te gusta lo que haces, está muy complicado, y yo conozco gente que trabaja en algo que no le gusta, ¿no? Pero bueno, finalmente, creo que tú y yo puedo pensar que tú también, hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y eso se nota, te das cuenta tú luego, luego, de quién le gusta lo que hace, y afortunadamente, no ha tenido que trabajar, en el sentido, nueve a cinco, checar tarjeta, etcétera, durante toda su vida. Estoy de acuerdísimo, oye, y ese, ese teléfono, ¿lo puedes doblar completo? O sea, se dobla completo, así, pero lo doblas completo. Ahí te va la demostración. Ah, sí, sí se dobla completo, ahí está, mira. Pero no, aquí tengo otro. Y le pones ahí su tarjeta, y le pones su tarjeta, su tarjeta, la que tienes, mira, aquí tengo otro. Este es otro modelo de teléfono, que se dobla y se desdobla, y mira, lo voy a abrir, déjame alejarme un poquito. Sí, ahí está, ahí está abierto, digamos, es como, el teléfono tradicional, mira, acá hay un teléfono tradicional, que es, los que usamos todos, ¿no? Digamos, este, pero no lo puedes doblar. Este, lo puedes doblar, y te lo llevas así. Wow. Y luego, estos son otro tipo de teléfonos, que se doblan, o se despliean como un libro, o un cuaderno, ¿no? De lado a lado. Aquí, este está apagado, pero aquí sale toda la información, entonces lo doblas, aquí tiene otra pantalla, para que puedas usarlo, aunque esté doblado, y esto, esto tiene, tiene por ahí un par de años, Silvestre, y yo creo que no va a ser masivo, o sea, no va a ser que todos los teléfonos se van a doblar, primero, porque todavía están muy caros, y segundo, porque no hay ninguna gran ventaja, de un teléfono que se doble, excepto que queda muy pequeño, pero estamos ya acostumbrados, a cargar el telefonote, entonces, eh, pago por ver, yo creo que no va a ser, una tecnología que se quede, a las masas. Oye, lo que sí es que, yo estaba yo revisando, digo, a la hora de que quieres cambiar, tu iPhone, y todo, porque, ¿cómo se ha convertido una moda en, tienes el 10, y ahora te vas al 11, y luego al 12, el 3, ya no sé ni en qué modelo vando, pero es que impresionante cantidad de dinero, te puede costar un teléfono de esos, o sea, no me lo hubiera imaginado, no me lo hubiera imaginado. Mira, es un poquito este asunto de la obsolescencia programada, ¿no? Que las compañías lo saben, y lo hacen obviamente, donde, es como los coches, ¿no? O sea, cada año saca un nuevo modelo de coche, ¿para qué? Para que tú dentro de cuatro años digas, ay, yo estoy muy viejo, cuando no necesariamente, ¿no? Entonces, algo importantísimo, si lo estén hablando de celulares, están los iPhones de 50 mil pesos, ¿no? Pero el precio, el precio promedio que gastamos los mexicanos en un celular, es más o menos 3 mil pesos. Hablando de la población en general, los teléfonos de gama alta o premium son estos, que tú mencionas, el iPhone, algunos Samsung, este que se dobla, son muy caros, pero, digamos, el mercado, a nivel masivo, o sea, de todos los usuarios de teléfonos, gastan aproximadamente 3 mil pesos en su teléfono. Entonces, eso te da una idea, de los que hacen negocio, más negocio, los que venden teléfonos de 3 mil, venden millones, y millones, y millones de teléfonos, que si bien no hacen lo que hace uno de 50 mil, funcionan sin problema, y lo podemos comparar con automóviles, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos un Tesla, pues sí, está muy bonito, y es muy moderno, pero, pues nos vamos con el que, primero con el que nos alcance para comprar, y cuánto nos presta el banco, ¿no? Para comprar el coche, entonces. Con una avalancha, con motor, güey, mientras te lleve y te traiga, es lo mismo, un teléfono mientras te puedas comunicar, ¿no? No, y sobre todo, digo, para no extendernos, que funcione para redes sociales, ¿no? Porque finalmente lo vas a usar para, mucha gente para trabajar, o sea, mucha, mucha gente trabaja, ¿no? Entonces, mientras te dura ahí un par de años, sabes que te vas a gastar por ahí de 3 mil pesos, pone 4 mil pesos en un teléfono, que te va a funcionar, y, y, y donde cada miembro de la familia tiene un teléfono, o sea, no es como antes que había una PC en la casa, ¿no? O una televisión en la sala, ¿no? Hoy se ha multiplicado eso, y, pues, te das cuenta del tamaño del negocio. Javier, gracias de verdad, te mando un fuerte abrazote. Gracias, como siempre. No, un gusto para mí, Silvio, este pedido contigo, te mando igual un abrazo, y, pues, a seguirle. Sí, saludos en casa. Cuídate. Taras igualmente. Taras igualmente.